Domicilio 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 Dígame Se lo juro Domicilio Los clientes me la lían El trabajo es un delirio Y pasan cosas surrealistas No recibo, solo reparto Noche y día dulce Y salado La avaricia rompe el taco Sin propinas no hay salario Domicilio 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 Dígame Vicio a domicilio El alivio de los vagos En vicio a su servicio Lo barato sale caro Vicio a domicilio Paraíso de los vagos En vicio a su servicio Traigo sueños catinados Llama, llama, llama ya Llama, llama ya Llama, llama ya Vicio, vicio a domicilio Se lo juro domicilio La gente ya no cocina Y pedido tras pedido Se los come la rutina Yo sé que usted es el jefe Pero no es casualidad Si la razón es del cliente Nunca me podré quejar Vicio a domicilio El alivio de los vagos En vicio a su servicio Lo barato sale caro Vicio a domicilio Paraíso de los vagos En vicio a su servicio Traigo sueños catinados Llama, llama, llama ya Llama, llama ya Llama, llama ya Vicio, vicio a domicilio Llama, llama, llama ya Llama, llama ya Llama, llama ya Vicio, vicio a domicilio Tengo sushi, ramen, hummus Jimmy, churri, chuches, chubus Tengo tofu, indwich, sucruz Sumum con tiramisu Chocolates sin cortar Healthy balls, opción de gana Tengo crepes con masa, padre Que va a tener cosas raras Dos por uno En pollo asado Seis por cuatro Veinticuatro Porquerías con cilantro La avaricia rompe el taco Domicilio 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 por favor Vicio a domicilio El alivio de los vagos En vicio a su servicio Lo barato sale caro Vicio a domicilio Paraíso de los vagos En vicio a su servicio Traigo sueños latinados Llama, llama, llama ya Llama, llama ya Vicio, vicio a domicilio 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 Pues si te sabían a pescado Pues sabían de pescado Yo que quieres que te diga Si lo frían en el mismo aceite Si, chica, que quieres que te diga Espérate un momento Espérate un momento Si, si, es que tengo otra llamada Domicilio, dígame ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?